Oh! Oh, qué? Estáis hablando con vuestra novia en whatsapp y os bloquean. Se pareció mal fértil. Tienes mal fértil, verdad. Buenas fértil, ¡un juego! No, no, ya me chacan ni de lo juego. No, 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 no. ¡Know! ¿Tú contra mí? Me ha faltado el final. No, no es el equipo. No es el equipo. No es el equipo. No! No! Tú! ¡Sí! O una palabra. ¿Quieres el regalo? No. No. ¡Su amigo! No. ¡Shh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Por ahí parecido Vale, podemos darle por buena porque es muy parecida ¿Son tuyos? Sí, ganamos Eso es ¿Ganó? ¡Lo han adivinado! ¡Muy bien!